¡Gracias! 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 Me sigue la buena y la mala, no estoy así, a la lorra no quiero, vamos a quemar, a todo el camino, yo te quiero llenar, yo te quiero todo mi vida, siempre te voy a alejar, yo como naciste policía, para el sábado no me vayas, yo como naciste policía, para el sábado no me vayas, vamos a quemar, vamos a quemar, a todo el camino, yo te quiero llenar, yo te quiero todo mi vida, no estoy así, a la lorra no quiero, vamos a quemar, a todo el camino, yo te quiero llenar, yo te quiero todo mi vida, siempre te quiero llenar,